Mi corazón No ha podido comprender Cielito lindo que te quiero con fervor Déjala no sufra más, no llore en mi corazón Que si ella sufre por otro corazón Si no te concederás razón Déjala no sufra más, no llore en mi corazón Que si ella sufre por otro corazón Si no te concederás razón No se concederás razón Hay que ser un hombre noble Un hombre noble para aguantar un dolor Que esté encerrado en el pecho Hay en el pecho por culpa de una traición Tengo una herida en el alma Tú no tienes comprensión Y el remedio que me queda Solo es decir no llores mi corazón Tengo una herida en el alma Tengo una herida en el pecho